¿Qué es el Ministerio Público? Bienvenido, Eduardo. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Gracias por recibirme. Nos sorprende, Domingo, un joven profesional tan joven, defendiendo un caso de tanto calibre. Joven profesional. Pero Juan Pablo Duarte hizo la independencia con 33 años. Él aprobó la palabra a los otros. Y Jesucristo, mira. El mercado para un abogado. Jesucristo. Palora eso. Jesucristo dividió la historia de la humanidad con 33 años de vida. Y Alejandro Magno construyó el imperio más grande que ha conocido la humanidad con 33 años. Así es. De manera que, ¿cuánto tiene usted? Conquistó el 95% del mundo conocido. Yo tengo 35. Bueno, tiene dos años más. Sí, sí, sí. Bueno, ya es un anciano en relación a aquello. ¿Cuál fue el emperador que se puso a llorar en una estatua de Alejandro Magno? César. Ah, fue César, ¿verdad? César. César. Enamorado. Porque toda la proeza de Alejandro Magno es que él soñaba con hacer algo semejante. Y era más viejo que Alejandro Magno. Le llevaba como 7 años. En ese momento. Para ese tiempo, esa edad, era un hombre súper maduro. Bienvenido, Núñez. Ahora, estamos haciendo historia. Eso es Fafa boicoteándote la entrevista. No, no hay problema. Fafa, tú hablaste. No, tú no hablaste. Yo estoy insistiendo por la referencia que están haciendo a él. Que el mercado del servicio de la defensa es una categoría. Y yo, no es que esté un joven. Porque él está metido en la mayor oferta mercantil de la profesión de abogado que es esta. Donald Guerrero, ¿cuáles son los fundamentos de usted, de la defensa, que he visto? Argumentar que no tiene razón de ser su prisión. Y han cuestionado muchos elementos de la acusación. Pero no lo tengo en la mente. Me gustaría que para la gente que nos escucha y para nosotros nos ilustre sobre en qué se fundamenta la reivindicación de inocencia de ustedes. No, hay algo que habría que aclarar. Todavía no tenemos acusación. Es decir, la defensa técnica en ningún escenario, ni en ninguna de las audiencias que han transcurrido hasta ahora, ha fijado una posición en cuanto al fondo. Por la simple y sencilla razón de que no es propio en esta etapa del proceso. De hecho, en esta fase de lo que se discute es acerca de arraigos y riesgos procesales. No hay imputación como tal. No hay imputaciones. La acusación se conocerá cuando el Ministerio Público la presente, dentro del plazo que le otorgó la coordinación de los jugados de instrucción de 18 meses. Pero hasta ahora nosotros no hemos realizado absolutamente ninguna defensa al fondo, por otra razón muy sencilla. Nadie puede defenderse de lo que aún no conoce. Lo que nosotros conocemos, lo que la población conoce, es aquella selección de elementos que el Ministerio Público eligió para la solicitud de imposición de medidas de coerción. Ese no es el expediente completo. Esa no es la acusación. Sobre eso no se elabora una defensa al fondo. Nosotros vimos hace unos meses que su cliente estuvo en España en ocasión de la boda de un hijo, me parece. Y en ese momento se rumoraba, porque ya el expediente estaba inexplicablemente, un expediente que estaba en fase secreta, pues se conocía en alguna parte del expediente. Y se señalaba incluso que había posibilidad de peligro de fuga en ese momento. Y resulta que su cliente volvió. No, y que la procuradora intervino. Exacto. Todo el cliente volvió a la boda megana. Y a mí en lo particular me resulta muy cuesta arriba entender por qué requerir una prisión preventiva de 18 meses contra un imputado que demostró en los hechos que no tiene vocación de sustraerse al proceso. ¿Qué alegatos se pueden dar en ese caso? Mire, es que ese es el razonamiento jurídico puro. Es decir, ese es lo que debería de ser. Por una cuestión todavía más sencilla que esa. Y es que Donald Guerrero ha estado en etapa de investigación, o en etapa preparatoria, en la fase de investigación, durante dos años y cuatro meses. En ese periodo siempre se presentó a todas las citaciones y salió más de 40 veces del país. De hecho, la presunción... A sabiendas de que estaba siendo investigado. Sí, claro. Después de las citaciones, después de los interrogatorios, en algunos casos con el permiso del Ministerio Público. Y el Ministerio Público levantando el impedimento de salida que había colocado mediante una alerta migratoria. Por eso nuestra crítica a la imposición de una medida de coerción. La otra parte de la pregunta es algo que sería un atrevimiento mío responder. ¿Por qué? Porque la lectura de la sentencia duró alrededor de 36 minutos y la coordinación de los juzgados de instrucción dedicó un minuto y 36 segundos al señor Donald Guerrero. Pero no tuvo la oportunidad de motivar. Es decir, no tuvo la oportunidad de justificar en derecho como una persona que había probado durante dos años que no se iba a sustraer, había que imponerle prisión preventiva. Bueno, bienvenido, doctor Noñez. Miren, primero, vamos a refrescarle a la sociedad que nos escucha de cuánto es el monto de sustracción, supuestamente por corrupción administrativa del señor Donald Guerrero, primero. Y segundo, si la única amenaza que hay sobre un imputado, si solo es la fuga, yo le voy a recordar el caso de José Ramón Peralta, donde, según el Ministerio Público, se le encontraron documentos de investigación del propio Ministerio en la casa de José Ramón Peralta, según el Ministerio Público. Y en el proceso de Jan Alain, según publicó también el Ministerio Público, encontraron unos plátanos en una caja fuerte a modo de una burla exagerada, o ludibrio, como se podría decir, es un concepto de burla muy elevada. ¿Es solo la fuga el peligro de un individuo como su defendido que pueda alterar procesos de investigación? No, la fuga no es el único riesgo procesal, también existe el riesgo de obstaculización, pero si te presentan una solicitud de medida de coerción con miles de piezas probatorias, donde tú has recabado y has señalado el monto que usted señala, y ha tenido dos años investigando constantemente, sin la obstaculización del imputado, en el caso de Donald Guerrero, porque los ejemplos a los que se refiere... No, 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 yo estoy poniendo paralelismos. Seguimos en el mismo punto, Donald no puede ser responsable de lo que haya hecho un tercero. Obviamente, pero yo no estoy diciendo eso, doctor, yo estoy diciendo que si otros han hecho esto, se puede inferir una lógica de aritmética de quinto que otros lo pueden intentar. El problema es que esa lógica no es jurídica, porque yo no puedo inferir que porque A haya hecho tal cosa, C también lo va a hacer. Pero no nos hagamos los inocentes, doctor. ¿De cuánto es la acusación? ¿De cuánto es el monto? No recuerdo el monto de la acusación, porque no hay acusación, señor. Perdóneme, ¿qué dice el Ministerio Público de que Donald Guerrero sustraba? Ah, lo que dice el Ministerio Público, 19 mil millones de pesos. Pero no solo atribuide a su defendido. No, para nada. ¿No la de su defendido cuánto es? No lo establece. Porque no está desagregado. Porque no está desagregado. Hay que entender algo. Acusación nosotros no tenemos. Tenemos una solicitud de imposición de medida de coerción. Sobre lo hacen un daño al Estado. Y eso es todo. Es decir, todo lo que yo le podría responder, o todo lo que usted podía inferir, valga la redundancia, es según dice el Ministerio Público. Claro, de ahí hay que partir. Pruebas que se han presentado, ni siquiera han pasado por el filtro de la defensa, no han sido sometidas a contradicción. En este punto, yo haría un flaco servicio si ofrezco una defensa sobre el fondo, sobre lo que no conozco. Esa es, se lo digo con la mayor naturalidad del mundo. No lo conocemos. Ese no es el expediente. Lo que se va a conocer tomando los casos que usted ha señalado, tomará meses antes de que el Ministerio Público lo conozca. Ahora, lo único que tienen las defensas es la solicitud de imposición de medida de coerción. No, no hay ningún otro elemento, Augusto. Yo conozco, o sea, las defensas conocen exactamente lo que ustedes conocen. Pero, ¿cuál es la estructura, entonces, del relato de ustedes en tanto defensores de sus clientes? ¿Por qué tienen que tener algún tipo de relato frente a la sociedad? El relato que nosotros tenemos es específicamente, ante la solicitud de imposición de medida de coerción, cómo se defiende un ser humano, explicándole a un magistrado, a un juez de garantías, cuáles son sus rayos, por qué no hay riesgo de fuga y por qué no hay riesgo de obstaculización. La defensa que tal vez ustedes aspiran que nosotros tuviésemos en este momento es una defensa que pertenece al juicio o a la audiencia preliminar. Pero de ninguna manera nadie va a hacer una defensa al fondo durante la imposición de una solicitud de medida. Doctor, lo que pasa es que desde el punto de vista procesal penal, usted está en sus aguas, porque es su día a día de profesional. Pero sería bueno quizás, y que a nosotros también, a la ciudadanía, quienes nos escuchan, desglose un poco las partes de este proceso, porque la gente tiene la confusión de que esto es fondo, y que la gente tiene la confusión de que una medida de coerción como 18 meses es un anticipo de una pena, por ejemplo. Entonces, si usted pudiera muy brevemente decir cuáles son los hitos de un proceso y en qué parte usted se encuentra ahora mismo en ese hito. Muy sencillo. Le quito la técnica jurídica. Lo pongo en números. Ahora mismo nos encontramos en una etapa que yo diría que es menos del 5% del proceso. Es una etapa de hecho sin la cual el proceso podría tener lugar. No es necesario para que exista proceso penal que se imponga una medida de coerción. La medida cautelar, la providencia cautelar, el único fin que persigue es la presencia del imputado. Eso es lo primero. Lo segundo, las cuestiones que vamos a discutir de fondo, de defensa técnica, de si se hizo, si no se hizo, de si ese es el monto, o lo que es responsabilidad penal, pertenecen a otra etapa que se presenta luego de la acusación. Es decir, ahora el Ministerio Público tiene un plazo amplio de investigación de 18 meses, según le otorgó la coordinación de los juzgados de instrucción. En esos 18 meses debe de presentar una acusación y sobre esa acusación es que nosotros podemos elaborar una defensa. ¿Por qué? Porque los elementos de juicio que tenemos ahora mismo no son todos. El Ministerio Público hace una selección para explicarle a la jueza, para explicarle al tribunal, mire, yo entiendo que la solicitud de medida de coerción procede por esto, pero defensa al fondo es en este momento para nosotros imposible. Bien, doctor Núñez, una, cuando toca la primera revisión de esa medida de coerción, por un lado, y segundo, antes de usted estar trabajando en este caso particular, no sé si usted tiene relaciones primarias con Donald Guerrero, no importa tampoco porque es un tema jurídico, pero esa percepción, esa realidad social que nosotros tenemos del hartazgo de la corrupción administrativa, ¿cuánto pesa sobre su defensa? ¿Sobre mi defensa técnica? Sí, porque la gente está como hastiada de la corrupción administrativa. Es que hay un problema, los tribunales son tribunales de derechos, en donde el derecho es el ordenamiento jurídico, no son tribunales de alarma social, de hecho, un buen tribunal se va a caracterizar muchas veces por dar una decisión que sea justa, aunque impopular, es decir, la corrupción administrativa es un fenómeno social que es innegable, pero de ahí asaltar que ese hartazgo justifique la culpabilidad o la responsabilidad penal de una persona, sobre mi defensa no ejerce ningún rol, o sea, no son elementos de imputación, la alarma social, ni el hartazgo, ni la persecución política, o sea, para nada. ¿Cuándo le toca medida de revisión? La revisión toca cada tres meses, tendríamos que esperar que la magistrada nos entregue la sentencia para ver bien el cómputo, pero lo que probablemente ocurra es que nosotros apelemos la decisión que habrá de intervenir, que todavía no tenemos, a pesar de que ya el señor Guerrero tiene un mes bajo arresto y ahora bajo prisión preventiva. Finalmente, doctor, sé que usted puede presentarlo como evaluación a partir de la percepción. ¿Cómo percibe usted el proceso de persecución de la corrupción que desarrolla el Ministerio Público Dominicano? ¿Cómo percibo yo el proceso de persecución de la corrupción? Creo, o lo percibo, si no es la pregunta personal, no técnica. No, 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 es personal, como un ciudadano, como un abogado. Selectivo, antes que nada. Creo que ahí no hay mayor discusión posible. No, no, eso es su opinión suya, doctor. Propio, en muchos casos, violatorio del debido proceso. Se solicitan prisiones que son innecesarias. Se llegan a acuerdos que no van conforme a la normativa que es el Código Procesal Penal. Y en general, así lo veo. ¿Entonces es un desastre técnico? En gran medida, el efecto mimil. No lo digo yo, yo lo concluyo a partir de la descripción que usted hace. Catatrófico casi, Domingo. Sí, bueno, gracias, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este conversatorio. Ya cuando esté más adelantado el proceso, nos gustaría tenerlo de vuelta. Siempre, su orden. Gracias. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva. La más interactiva. ¡Gracias!